Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para una nueva demo de Five Nights at Freddy's in Real Time Es ese juego que vuelve a representar el Five Nights at Freddy's 1 Pero totalmente reinterpretado, donde los animatrónicos se mueven en tiempo real y se ve brutal Pudimos ver algo muy cortito y ahora han lanzado una demo más construida, más larga Donde vamos a poder ver cómo funciona todo, tiene una pinta brutal Pero antes de comenzar con la demo, algo os quiero comentar El vídeo de hoy está patrocinado por Corsair Muchos ya los conoceréis porque son sponsors del canal Y todos los periféricos que utilizo para crear mis vídeos son los periféricos de Corsair Estos días, tanto ayer como hoy, están siendo los Prime Days de Amazon Ya lo comenté en redes sociales ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que hay unos descuentos brutales Mi recomendación es que si justo estabais pensando en cambiar algo de vuestro setup O estabais pensando en compraros algún periférico nuevo Esta es una muy buena ocasión para hacerlo Así que podéis echar un vistazo en el link que os dejaré a todas las ofertas que tiene la gente de Corsair Que ya digo, son muy buenas ofertas Y podéis aprovecharos de ellas Prácticamente todos los periféricos que os he ido enseñando en el canal Tienen algún tipo de descuento Y los periféricos que yo utilizo están en estas ofertas Así que, lo dicho, yo estoy muy contento utilizando todos estos periféricos Tanto para jugar por mi cuenta como para crear contenido para el canal Así que, lo dicho, tenéis el link en la descripción y en los comentarios Pues si queréis echar un vistazo a estas ofertas Que ya digo, son por tiempo limitado Así que os aconsejo que las aprovechéis Y ahora vamos a continuar con el vídeo Noche 1 Demo 12 AM First Night Creo que no hay más de una noche Pero puedes utilizar el modo... O sea, el juego se ve básicamente como FNAF 1 Pero los animatrónicos se van a mover ¿Veis? No son fotos Porque... En FNAF 1 original Mirad El movimiento de los animatrónicos se conseguía a partir de fotos De sucesión de fotos Se están moviendo Vale Lo que no recuerdo O no sé Yo creo que no llegamos a tener la oportunidad de verlo Es... Si... Las mecánicas cambian de alguna manera What the fuck ¿Chica está allá por el pasillo? Y Freddy se ha movido Haciendo la noche 1 Ahí está Y Foxy también se va a mover Vale, chica está ahí Y Foxy viene por el pasillo Entiendo Están sonando cosas Chica, entiendo que mientras esté ahí El que no sé es... ¿Dónde está Bonnie? Ahí está viniendo ¿Ese es Bonnie? Es Freddy No sé si tengo que cerrar Vale Foxy O sea, porque no sé si Freddy ahora se va a poner en esa cámara Chica, entiendo que todavía no Pero chica va a venir ya Ahí viene Bonnie La chica se ha movido de aquí Se está yendo Se va Foxy no... No viene corriendo Creo que técnicamente... ¡Oh! Que Foxy puede venir por la derecha Eso es nuevo Eso es nuevo Eso no lo sabíamos O sea, Foxy entiendo que se me ha colado por la derecha Porque la puerta de la izquierda La tenía cerrada Game over Está muy bien el Jumpscare Eso es distinto Eso es distinto Juraría, si no me equivoco Que en el... Game over, vale Que en el juego original Foxy solamente venía por la puerta de la izquierda Creo hace años Y eso que es el juego que más he jugado de FNAF Probablemente Vale Así tenemos tiempo para ver un poco mejor todo Chica, por ejemplo No ha ido a la cocina No ha hecho ruido en la cocina Directamente ha venido al pasillo Y se ha puesto aquí Y luego se ha ido No ha venido a la puerta Bonnie justo estaba viniendo Pero Foxy nos ha matado Y Freddy estaba por este pasillo Pero luego no le he visto que se pusiera ninguna cámara Igual estaba en la puerta Vale, iba a decir Igual la estoy liando Porque las cámaras consumen batería Sí que consumen batería Ahí está, chica Con la cabeza del revés Freddy se está moviendo Vale Las luces gastan batería Me lo imaginaba Vale A ver Guau Chica ya está ahí Vale Chica se pone en su cuartito Bonnie está andando Me pone muy nervioso la risa Vale Chica se mueve Está ahí, ¿no? Juraría que eso era chica Pero estaba en la puerta No estaba en la ventana Chica en FNAF 1 Se pone en la ventana, ¿no? Está ahí Está Bonnie Está Bonnie aquí ¿Qué? ¿Estáis oyendo eso? Entiendo que chica está en la puerta Lo que pasa es que no se la ve O sea, a ver Está ahí Pero no se la ve ¿Esto debería ser así? Mira, Bonnie ha venido de la cámara 3 a la 2 Ya no está No sé si eso estará bien O habrá sido algún tipo de error De hecho, me he bajado la La nueva versión que han hecho Hay una versión más antigua Que también la tengo descargada Que si no le podemos echar un vistazo Porque si me hace raro que chica no se vea ahí Estoy gastando mucha batería Yo creo Pero como justo salió el juego de Supernatural Hace bien poquito Pues acabé jugando Iba El día de que jugué El que subí el vídeo de Supernatural Iba a subir un vídeo de este juego Pero Como justo Salió Supernatural Y el juego de Supernatural Salió el juego completo Vale, este no viene Se va Vale, ojo con Foxy ¿Quién hay ahí? ¿Quién es eso? Yo creo que eso tiene que ser un bug ¿Es chica? Claro, es que viendo que han cambiado cosas Puede ser Freddy, ¿no? Voy muy mal de batería Se fue Puedo cerrar las dos puertas Y aseguro Se ha ido Pues que me voy a fundir la batería Aquí alguien Se está yendo Es chica Y Foxy se ha ido Puedo abrir Vale Lo ideal es que cuando llegas al 50% Pero mira Está super guay porque ves a Foxy irse Es que es brutal como se ve Está muy bien hecho el movimiento Además Se siente fluido, ¿eh? Siempre mi referencia en estos juegos Es llegar al 50% Por ciento de power Y que va a ser las tres 40% ¿Dónde está Foxy? Ahí viene alguien Viene Freddy Vale Ahí está Foxy ya abriendo Lo que no sé es Por si acaso voy a hacer eso Porque no sé Si Freddy se va a quedar En algún sitio O va a venir directamente Al pasillo Está en el pasillo Yo diría Pero no se le ve Tampoco se le ve En las cámaras Está en esta cámara Yo creo Pero no se le ve O Viene Ah, Bonnie se va Y Freddy también Pero voy Muy mal ¿Qué hace chica En la cámara de la izquierda? Oh, y Foxy va a venir Pero esta vez Foxy Sí que ha venido Por la puerta de la izquierda Creo Juraría, ¿no? Es brutal, ¿eh? Vale, chica se va Wow, Foxy Ya está para venir No sé por qué hago esto Si sé que técnicamente No hay nadie aquí El problema es que Se te puede pasar El hecho de que Alguien esté viniendo Por el pasillo Como Freddy Y a Freddy Luego no le besen Las cámaras Así que eso es un poco liada Hay que controlar A Freddy Ahí viene alguien Y aquí viene Freddy Oh, shit Es que no sé Si tengo que cerrar Y este es Bonnie, ¿verdad? Sí Es que no le veo En las cámaras Entonces por si acaso Cierro Y la risa Oh, está Bonnie Pero se ven muy oscuros No sé si Igual es un problema De esta versión Freddy sigue ahí Es que, claro No estoy seguro De si la mecánica es así Pero me voy a quedar Sin batería Porque, claro Wow Y viene chica Vale Chica está ahí Pero Freddy No sé dónde está Ah, Freddy está ahí Nada Son las Está parpadeando Las luces Me voy a quedar sin batería Voy a aguantar Lo que pueda 5 Con un 2% Viene Foxy He bajado para que Foxy No me mate Pero a ver qué pasa Con la animación De quedarte sin batería Alguien se había puesto ahí Que le he visto la boca Pero lo que no quería Era que me matara Foxy Por eso he bajado La puerta de la izquierda Porque Foxy te mata Pero ahora tenemos un tiempo Lo que pasa es que justo Se han hecho O sea Muy poca batería Tenía yo creo Demasiada poca Va a haber la mitad Uh Y Foxy también está cantando Igual está controlado Para que no puedas ganar La noche Haciendo esto Freddy no me va a asustar No es Freddy Pero están muy bien Los Jamskers Vale Hay que hacerlo mejor Hay que hacerlo Eh Guardando un poquito más La batería Sobre todo al principio Hay que tener en cuenta Que las cámaras Chupan batería Son las dos 71% Ya he echado a Bonnie Pero creo que ya tengo ¿Quién es? Es Bonnie ¿no? Ah es Freddy Puedo Voy a cerrar por seguridad Porque Freddy es el único Al que no le pillo el tema Pero si se pone en la cámara 2B Vuelvo a abrir la puerta Porque Freddy yo creo que es Al único Al que no ves En las cámaras Se va Bien Eso es muy bueno Es que en literalmente El anterior intento Oh Y hay que intentar dejar siempre La cámara En Foxy Literalmente el anterior intento Lo he perdido Porque Freddy ha venido aquí Se ha quedado mucho tiempo Que parecía que estaba en la puerta Yo tenía todo el rato La puerta cerrada Y luego se ha puesto En la cámara 2B Y como yo estaba Cagado de miedo He seguido con la puerta cerrada Y yo creo que eso es un error Oh Hay que intentar Hay que intentar terminar La rotación de cámaras Siempre con Foxy Porque yo creo Siempre ha habido la teoría ¿No? De que Si dejas la cámara Uy ¿Qué hace chica aquí? ¿Cómo ha llegado chica aquí? ¿Cuándo ha llegado chica aquí? ¿Qué es un chica aquí? ¿Cómo ha llegado tan rápido? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? What? Se ha teletransportado Pero 54% Vale Foxy ya está saliendo A ver Es inevitable Que acabe ocurriendo Claro Tengo miedo Los que más miedo me dan Son Freddy Porque no le pillo De todo el tema Ahí está chica Y Foxy Porque tampoco le pillo El rollo No es automático Y sí que puede venir Por la izquierda Y la derecha O sea ¿Veis? Ha desaparecido de ahí ¡Ey! ¡Uh! Y se va Pero no se oye el thump Eso es Oh Y se va chica también No hace punk Oh Ahí se ve a Foxy irse Es brutal, ¿eh? Y está viniendo Bonnie Bonnie Cuando viene por la cámara De la derecha Se puede poner en la puerta Pero no se le ven las cámaras ¿Sabéis? Ha desaparecido de las cámaras Pero tampoco está en la puerta Todavía ¿Sabéis lo que quiero decir? Se va Nice Vale, ahí está la cueva Eso Ah, vale Es porque está abriéndome ya la cortina No me ha dado ni un respiro El señor Vale 4 AM 35% O sea, de batería vamos muy bien También yo creo Y esto no te creas No me gusta No lo voy a decir con un punto positivo Creo que depende del factor suerte Creo que esta noche estoy teniendo bastante suerte Y literalmente el anterior intento fue catastrófico Ahí viene chica Mola muchísimo el hecho de poder ver cómo se andan Cómo andan Cómo van acercándose Iba a decir Cómo se acercan Y cómo andan Y al final he dicho cómo se andan Ahí viene Freddy Vale ¿Veis? Ahora esto es lo que no entiendo bien de Freddy Le voy a cerrar ¿Veis? Chica, ¿dónde está? ¿Dónde está chica? Cuando Cuando cambian de cámara O sea, porque chica normalmente siempre viene por la derecha Freddy Ahí está chica Vale No la tenía cerrada, ¿no? No Creo que se está yendo Freddy Yes Perfecto Vale Foxy está a puntito Uh Ahí está chica Chica ha venido Vale, esta vez sí que la hemos visto ¿Veis? Pero ha pasado lo de que Ha desaparecido de las cámaras Se va Vale Abrimos Y todavía no aparecía en la cámara 2B Ni en la cámara 3 Creo que estaba viniendo ya Foxy Sí, ¿no? ¿Veis? Pero desaparece de aquí Y se supone que viene corriendo Debería aparecer al momento en una de estas cámaras Y Bonnie, ¿qué hace ahí? Ahí viene Foxy Vale, y se van los dos Mira, van juntitos O sea, que puedo literalmente abrir las dos ¿Qué está pasando? ¿Es porque lo voy a lograr? La suerte Mola muchísimo cómo se mueven No sé qué está pasando Oh, las cámaras están caput ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Viene Foxy What the fuck? ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo nada What? No estoy entendiendo nada Iba súper bien ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Se tienen que hacer las 6 Se han hecho las 6 Se han hecho las 6 No entiendo ¿Qué ha ocurrido? Otra cosa que mola mucho Es en la oficina Se mueven Pensaba que no estaba grabando Le veo un momento de pánico Se mueven Only saves Standard Ah, mira, se van guardando cada hora Se van moviendo los papelitos Vamos a echar un vistazo Al modo 6 horas A ver qué es lo que cambia Entiendo que es como Es infinito, vaya Creo que puedes jugar a este modo Durante 6 horas Tienes la batería Pero claro Es 99,96% O sea, es Es una barbaridad O sea, es básicamente lo mismo Pero supongo que puedes estar jugando durante horas Toma rejugabilidad Vale, pues esto ha sido FNAF En tiempo real Me ha gustado muchísimo Es una barbaridad Ver cómo los animatrónicos Se están moviendo Y no que simplemente aparezcan Y desaparezcan de las cámaras Lo cual tampoco está mal Pero mola mucho verlo así Mola muchísimo ver a Foxy correr por el pasillo O a los animatrónicos acercándose a la puerta Me ha gustado mucho Quiero saber qué os ha parecido Quiero saber si os gustaría ver Las futuras actualizaciones de este juego No sé si sacarán más demos O ya se esperarán al juego completo Yo creo que ya hemos podido ver Lo que nos quieren ofrecer Lo que no sé es Claro, nos han presentado todos los animatrónicos Directamente en la noche 1 La noche 1 ha sido muy complicada Entonces, no sé si es que su idea Es hacer que en las próximas noches Las cosas se compliquen Añadiendo nuevos animatrónicos Podría estar muy bien, la verdad Así que quiero saber qué os ha parecido Y quiero saber si os gustaría ver más FNAF en tiempo real En un futuro en el canal Y ya solo me queda decir Que espero que os haya gustado ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!